¿Qué explique esta situación? Ultimando detalles es como se encuentran quienes están a cargo de los arreglos de los carros alegóricos que serán parte del pregón del 1 de octubre. Cecilia Cárdenas, directora municipal de turismo, dio a conocer que esta actividad se la realiza como preámbulo de las fiestas octubrinas de Puerto Viejo. El pregón Fiesta del Valle 2018, como todos los años, se realizará el 1 de octubre, ya que con esta actividad damos inicio a lo que son las festividades octubrinas por los 198 años de independencia de Cantón Puerto Viejo. Nueve carros que van a estar distribuidos en nueve bloques, acompañados con aproximadamente 22 comparsas, es decir que vamos a tener una presencia de aproximadamente 500 artistas en escena. La funcionaria explicó la temática de decoración de los vehículos y cuáles serán las calles a recorrer. Empieza desde el jardín universitario hasta la plaza de Loyal Faro. Estos carros son inspirados en los recursos naturales y culturales del Cantón Puerto Viejo. Como pueden evidenciar, tenemos flora y fauna, así como también el tema de lo cultural, en donde evidenciamos el sombrero de paja toquilla, que ha tenido un buen posicionamiento de este año aquí en el Cantón. El pregón iniciará a las 16 horas, en el cual también participarán grupos folclóricos, danzantes, entre otros. Nuevamente unos 80 mil dólares, los cuales están distribuidos en lo que es alegoría y también en lo que son las comparsas. Tenemos las comparsas, en su mayoría son locales, pero también tenemos comparsas que han pedido venir desde el Ecuador, a los cuales se les ha gestionado el tema de alimentación, hospedaje y transporte. Cárdenas dijo que a más de este colorido evento se preparan los del Festival de la Morcilla en Calderón, que será el próximo 7 de octubre, y el evento de la elección de la Reina de Manaví el próximo 13 de octubre.